¿Qué onda, amigos? Como saben, estoy haciendo videos, pues, de temáticas de Halloween, de terror, de Octubre. En este video, como viste en el título, los payasos invaden la ciudad. Ya sé que no me pueden ver, pero vean esto. Una, dos y... ¡Pum! Ese es mi personaje, la verdad, está mamadísimo. Michael y sale en los pectorales, ¿no? Muy normal, muy normal. Y es que acaba de pasar algo. Como es Octubre, la ciudad está invadida de payasos. Miren, ahí están los payasos, ahí están los payasos. No son agresivos. Bueno, ¿quién sabe? Es que luego se ponen agresivos. ¿Qué onda, güey? Está bien fue ese calvo. Más bien, ¿cuál calvo? Todos son calvos. Parece ser que para ser payaso tienes que ser calvo. Me estoy acercando, ¿eh? Me estoy acercando. No sé si son agresivos. No son agresivos porque trae un personaje musculoso, ¿eh? Y es que se paran, ¿no? En la noche aquí en los faros. Y sobre todo les gusta ir intimidando a la gente. Miren, ahí en el fondo hay otro. Ese se ve bien maldito. Se ve súper feo. La verdad es raro, cuando usas este personaje, como que, pues, todos te vuelvan a ver. Vean, ¿qué onda, amigo, eh? ¿Por qué me intimidas? ¿Por qué me intimidas, eh? ¡Belera de inválido! ¡Por qué me intimidas! ¡Toma! Una cachetada del infierno. A ver, me voy a deslizar por aquí. ¿Qué onda? Este personaje es como un superhéroe. No entiendo, ¿qué quieren? ¿Qué ocultan? Algo ocultan, ¿eh? Déjenle, le doy aquí un martillazo. Me dio un martillazo. Salió volando. Vean, 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 vean. Aquí sí tienen a uno de Ren, ¿eh? Tienen aquí a uno de Ren, ¿lo tenemos que salvar? Ese es el más macabro y está armado. Ah, ya mero, ¿no? Con las pantunflas o qué sé, unos mocasines. Está bien, vamos a dispararle. Y, 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 y... ¡Ahí le di, le di, le di! ¡No! ¿Qué onda, qué onda? A ver si salvé al que tenían ahí detenido, güey. Sí lo salvé. No sé. Sí, sí, creo que sí lo rescaté. Algo me aventaron, ¿eh? Me están aventando algo para quemarme. Está bien, ¿qué estoy haciendo? Y murió un guardia. Este me defendió. Gracias, gracias. Está bien, ya está llegando la seguridad. Déjenme robo la camioneta. Estos payasos son malos. Una, dos, y... Los rumores cuentan que en esta colonia están pidiendo dulce, ¿no? A los niños. Y se les aparecieron unos payasos. No sé si los alcanzan a ver, pero ahí están. Ahí hay otra camioneta, ¿eh? Están como en diferentes ubicaciones del mapa. Ya traigo la cámara. Y vean, ahí hay uno. ¿Qué está haciendo? Está haciendo algo siniestro. Está haciendo algo perturbador. Algo horripilante. Está bien, ¿qué está haciendo? Güey, qué menso. ¿Qué onda con mi personaje? Es medio tonto. No me ha visto, ¿eh? No me ha visto, no me ha visto. Aquí me oculto, me oculto. Tranquilos, tranquilos. Estoy corriendo, estoy corriendo. Me estoy escabullendo para ver qué es lo que hace. No me ha visto, ¿eh? Está como todo sospechoso. Qué oculta, qué oculta este brother. Algo oculta. Está muy sospechoso. Es típico. Este es el sospechas 2020. Miren, ahí está el sospechas. Este es el sospechas. Es un cadáver, ¿eh? Está ahí con un muerto. Es un asesino. Y es que si no saben, hay varios payasos asesinos en la historia, ¿no? El más famoso, Pogo. Se escucha, ¿no? La típica musiquilla de payaso. Y es que es típico, ¿no? Que los payasos usen esta música. Es clásico. No me vaya a caer. No me vaya a caer. Miren, ahí está. Es un calvo. Y está intentando como enterrar un cadáver. Está ocultando la evidencia. No lo creo, hermano. Déjenme pongo algo. Vamos a poner esta granada hasta la vista, perro. ¡Ay, ahora sí! ¡Ahora sí ya se asustó! ¡Ahora sí ya se asustó! ¿Qué estaba haciendo, eh? Hay que investigar. Miren, ¿qué onda? Acabo de encontrar este grupo de payasos. Están bailando. Son payasos bailarines. ¿Quién quiere bailar? ¡Einvítenme a bailar! ¿Qué, hijo? ¿Qué? Una pelea. Una campal. Esta es una batalla campal entre payasos y un gato musculoso. Esto es Halloween 2020, hijo. Se conectó rojito 117. Rojito 117. Esto es por rojito 117. ¡Oh, qué coscorrón, chico! ¡Oh, los estoy sacando a mazapanazos! ¿Qué? ¿Qué o qué? Inténtalo, inténtalo. ¡Ay, ya se asustó! ¡Qué desagradable escena, eh! Toda llena de payasos. Y es que en todo el mapa se dan cuenta. Está lleno de camionetas, de diferentes payasos, haciendo diferentes cosas. ¡Con permisito, señores! ¡Con permisito! ¡Ay, ya se asustó! ¡Ya vi un musculoso! ¡Toma! Está bien, tranquilos. Ya me estoy yendo de reversa. Estoy disfrutando. Estoy disfrutando manejar esto. Se conduce muy bien. Está bien, me estrellé en un árbol. En esta parte del video solo quiero decir una cosa. No preguntes, solo goza. Estoy llegando a esta granja donde supuestamente Pennywise vive. Se refugió aquí. Después de sus películas, después de los 80s, los 90s. Como que dijo, oye, voy a comprar una granja. Y yo ya les he dicho que mi sueño es comprar una granja. Si alguien me quiere vender una granja un día, pues véndamela porque es mi sueño. Y sí, o sea, aquí vive Pennywise en esta granja. Vamos a ver si lo podemos ver, si lo podemos observar, ¿no? Y son exactamente las tres. Ahí está, ya son las tres. Es Pennywise. Tal vez está encapuchado. No siempre tiene que ir disfrazado de payaso, ¿eh? Puede ser Pennywise. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es este señor, eh? ¿Quiénes son, eh? Oigan, aquí ya no vive Pennywise. Esta casa está como abandonada. A ver, a ver, a ver, tranquilo. ¿Quién es este? Se juntaron aquí, pues, a cotorrear, ¿no? Como dicen. A echar el cotorreo. Estás cotorreando, ¿verdad? Estás cotorreando con tus amigos, hermano. Están cotorreando aquí. Están echando coto. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quieres cotorrear? Qué raro, eh. Se me hace raro. Según yo, aquí vivía Pennywise. Este señor ya se enojó. A ver, déjelo agarro y lo amarro. A ver, bro, por favor, tranquilízate. Ya lo dejé libre, tranquilo. Solo que como que sí estaba enojado. Lo amarré para que se calmara. Ya, cálmate. Ya, ya se fue. Ya se fue. Esta casa es la típica casa, ¿no? Como de terror. Hasta se ve ahí la luna. Y les digo, puede que Pennywise haya ya mudado. Yo pensé que vivía aquí, ¿eh? Pero, pues, tenía la información mal. Ya no vive aquí. El único lugar donde puede estar Pennywise es aquí. En el parque de diversiones. Es normal, ¿no? Que Pennywise se oculte en estos lugares. A ver, ¿este quién es? Es un Pennywise más horripilante. Más joven, por cierto. Este es joven. Esta es una de las escenas más horribles de la historia. Ahí está Pennywise. ¿Lo ves? Está ahí. Está ahí. Y está vendiendo helados. Muy creepy. Muy macabro. Está trabajando en esta tienda de helados en la noche, ¿no? Oye, bro. ¿Me das uno? Ah, qué fea cara, güey. Así una vez yo me veía cuando era más joven. Desapareció, ¿eh? ¿Desapareció? Ah, es broma, no. Simplemente se salió. Ahora está aquí. Va desapareciendo, ¿eh? Va desapareciendo. Miren, ahí está otra vez. No, bro. Está jugando con nosotros, con nuestra mente, con nuestros sentimientos, con nuestro corazón, como jugó ella con el tuyo. Es horrible, es asqueroso, es grotesco. Me recuerda a mi perro. Rojito 117. Ya deja de conectarte. Ahí está, ahí está. Estoy corriendo. Y vean, ahí lo encontró otra vez. ¿Qué está haciendo? Está bailando. No, no está bailando. Está haciendo como un show. Esto es lo más cerca que he estado de Pennywise. Y no me ataca, ¿eh? No entiendo por qué no me ataca. Desapareció, ¿eh? Volvió a desaparecer. ¿Qué hace ahí? Está con Ronald. Eh, güey, está con Ronald McDonald. Está con Ronald McDonald, ¿eh? Está platicando. Y es que no están haciendo nada, pero son como que... Como que feos, ¿no? O sea, los ves y sientes feo. Uy, ¿quién es ese, güey? ¿Quién es ese? No me ven. Y aquí tenemos una mejor ubicación para verlos. Chequen, ¿eh? Chequen. Y hay una señora como si nada. Esto está macabro. Esto está macabro. Son los tres payasos más horrorosos de la historia. No sé dónde quedaron, ¿eh? Pero ya no están aquí. Estaban teniendo como una reunión secreta. Los payasos asesinos se reúnen en octubre a tener reuniones secretas. Sí, sí. Muy normal, sí. Ah, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Sí me iban a atacar? Les dije que me tenían aquí una sorpresa. Vean, ya empezaron a matar a todos. No por algo les llaman payasos asesinos. Ya llegó Pennywise también, ¿eh? Llegó Pennywise. ¿Y dónde está Ronald? ¿De dónde está Ronald? Déjenme voy en la bici. ¿Dónde está Ronald? Por aquí debe de estar. Está bien. Vamos a golpear a este y me llego por atrás. Creo que me llego por atrás. Sí, ahí está. Ahí está Ronald McDonald. Ya llegó a atacarme. Ahí vienen los tres payasos. Me están persiguiendo. Me puso un francotirador, ¿eh? Están corriendo. Están intentando correr. Le di a Ronald. Le di a Ed. El francotirador es su debilidad, ¿eh? Ed ya está finalizado. Ahí va Ronald. Ronald intenta correr. Una, dos y... ¡Pum! Me di. Solo queda uno, ¿eh? Ronald también ya está finalizado, güey. Y hasta la vista, perro. Le voy a dar en las nalgas. Una, dos y... ¡Pum! Esto estuvo súper extraño, ¿eh? O sea, eran tres payasos. Ronald McDonald, Pennywise y este. La verdad, este no sé quién es. Aunque está raro, ¿eh? Fue muy fácil. Desaparecieron los cadáveres. Acabo de llegar a esta escena donde todavía están vivos. Véalos. Todavía están aquí. Y ese me está aplaudiendo como bien hecho. ¿Por qué me aplaudes? Me tienen rodeado, ¿eh? Me tienen rodeado. Miren, hay payasos incluso allá arriba. Está bien, amigos. Me tienen rodeado. Voy a intentar defenderme. Pero es probable que muera. Si hay que morir, que sea con honor. Y una, dos y... ¡Ahora sí! ¡Venga, perros! ¡Venga! No duré ni un segundo. He vuelto por la revancha. Me estoy aquí arrastrando. He vuelto. Ahora sí, ya me puse mi metralleta. Me voy a subir a este coche. Miren, ahí van corriendo. ¿Todavía intentan correr? No lo creo, bro. Ahí está. Ahí está corriendo Pennywise. Vamos a atropellarlo. Ya llegué, ya llegué. Quiero la revancha. Ah, con este es el ejército. Está intentando escapar ese. Está intentando escapar ese. Ahí está, le di. ¿Qué onda? ¿Qué onda con esto? ¿Quién me ataca? ¿Quién es este? ¿Por qué me apuñalas? ¿Por qué me ataca uno del ejército? No entiendo. Si yo estoy a tu lado, hermano. Pero está bien. Igual te mato. Ahí hay payasos. Es como una guerra de payasos contra el ejército. Está bien. Yo ya no me meto. Déjenme voy de aquí. Logré detener a los payasos. Espero que te haya gustado este video. En la parte de abajo deja tu me gusta y suscríbete. Y ahora sí ya me voy. Adiós. 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 Adiós.